Última noticia flash de Estados Unidos de América. El Congreso está lejos de resolver el problema del gasto público. Te contamos amigos, que el Congreso se enfrenta a un plazo límite para aprobar un acuerdo de financiación del gobierno antes del 30 de septiembre, pero parece que los legisladores están lejos de alcanzar un consenso. El representante republicano por Texas, Chip Rowe, uno de los líderes del ala conservadora de su partido, expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que el Congreso apruebe un presupuesto responsable y respetuoso con los contribuyentes. En una entrevista con este medio Patriotas, Rowe criticó el proceso de asignaciones que se ha seguido durante los últimos años, en el que se presentan proyectos de ley Omnibus o Minibus que contienen miles de páginas y cientos de millones de dólares en gastos innecesarios o inconstitucionales. Rowe afirmó que el líder del Senado, Chuck Schumer, tiene el poder de escribir un Omnibus a su antojo, sin dar cabida a la participación de los comités de asignaciones ni al debate parlamentario. Rowe también se mostró decepcionado con el liderazgo republicano en la Cámara de Representantes, al que acusó de incumplir sus promesas de mantener los niveles de gasto del año fiscal 2022 y de limitar el aumento del techo de la deuda. Según Rowe, el acuerdo alcanzado entre el presidente Biden y el líder republicano Kevin McCarthy ha supuesto un incremento de un billón de dólares en la deuda nacional en solo cinco semanas. Rowe defendió la necesidad de que el Congreso autorice los programas antes de asignar les fondos, y denunció que muchos de ellos carecen de base legal o son contraproducentes para el bienestar de los ciudadanos. Rowe puso como ejemplo el programa Obamacare, que según él ha encarecido y empeorado la atención sanitaria en el país. Rowe abogó por eliminar este programa y otros similares mediante enmiendas a las leyes de asignaciones. Patriotas, la entrevista con Rowe revela la profunda división que existe en el Congreso sobre el tema del gasto público, y la falta de voluntad política para abordarlo con seriedad y responsabilidad. Mientras tanto, los contribuyentes siguen pagando las consecuencias de un gobierno derrochador e ineficiente, que pone en riesgo la estabilidad económica y fiscal del país. Es hora de que el Congreso se ponga a trabajar y apruebe un presupuesto que respete los principios constitucionales y los intereses de los ciudadanos. ¿Y tú dime qué opinas?